Veo tu mirante en uno Te sientes bien si fumamos los dos Tú y yo somos uno ¿Cómo estábamos tabaco y alcohol? Con los cinco sentidos de un pato Si no me borrachan, no me hacemos nada Si no se si no la usa, no se nos Tengo un mundo de un reto Tabaco de menta a la boca Un vaso de chévere en la boca En mi casa va a quitar lo que te gusta Si no me besas en la boca ¿Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Sube la temperatura Contaba con la boca Che, y ganar la boca Y se siente bien Se siente bien Acabo con que te va a coger Seguro y sepa que fumamos Mucho video pa' que lo bajamos No le llaman que te romo No me hagas el sonido del amor Hasta que nos alcancemos Y yo vi pisando en mis canciones Espérame estando en sensaciones Amigo mío Te gusta con un salmín Te lo pones a capela Hay que no aceptarlo con don Ahora lo coge poda Te pongo toda hora Y no hay que hablar más Si de mí tú te enamoras Que yo quiero que sea mi color ¿Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Suba la temperatura Contaba con la boca Llegué la mano a la boca Se siente bien Se siente bien Y yo fumo Ay bebé Solo cuando está conmigo Cuando está conmigo Y yo fumo Ay bebé Solo cuando está conmigo Cuando está conmigo Con los cinco sentidos Me encanta Se me embolgachando Me hace buena noche Se me suicida La luz de los ojos Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Me hace buena noche Conmigo ¡Gracias!